Ahora, Chester, Dios te reveló una súper fortaleza y no puedo esperar a que expliques eso. Es asombroso. Hemos ministrado, aplicando el método integrado del que hablamos. Un día, ministrando a una señora, le dije, Tienes las tres cosas diferentes, vergüenza, miedo y control, y trabajan juntas de forma importante. No entiendo, pero sé que es muy importante. Y ella me dijo, ¿cómo funciona? Y dije, ya se lo dije, no lo entiendo. Y luego oí salir de mi boca, debido al abandono nos avergonzamos. Avergonzamos y rechazamos. Y creemos debe haber algo malo conmigo, es la vergüenza básicamente. Y luego por la vergüenza tenemos miedos. ¿Qué tal si dejo que las personas conozcan mis deficiencias? Cosas así. Y le damos paso al control, no permitiré que lo descubran. Levantamos esas paredes, somos agresivos, introvertidos, en muchas formas. Y ahora, cuando tienes un grupo y enseñas esto y dices, ¿cuánto crees que esto te afecta? ¿Qué porcentaje diría eso? Bueno, normalmente no les pregunto eso, porque es vergonzoso admitir que sientes vergüenza. Y es un problema, pero al ministrar a las personas, estimamos que más del 80% en los Estados Unidos son lo que llamamos avergonzados. Y si alguien no cambia eso, ¿qué va a pasar con su destino en Dios? Bueno, ciertamente se limita. Tal vez lo impida. Es más, es algo serio en verdad. Y al ver personas liberarse de esa superfortaleza de vergüenza, miedo y control, liberarse hacia donde puedan ser guiados por el Espíritu Santo y que no tengan más miedo, tema tomar el riesgo. ¿Notaste que la vida cristiana requiere de riesgos? Riesgo es mi segundo nombre. Sí. ¿Y qué tal si no podemos hacer, ya sabes, si nos retrasamos? No vamos a poder cumplir con nuestro destino. Bien, dime, de hecho, recibí un correo hoy y creo que Dios tiene una respuesta para esto. Bueno. Con ustedes dos. Aquí dice, veo a Sid regularmente y seguido lo oigo decir, alguien con dolor de espalda está sanando, alguien luchando con la depresión está sanando, etcétera, etcétera. Sid, ¿ha conocido a alguien que sane de la homosexualidad? ¿Es eso posible? Nunca he visto una persona ungida o pastor que haya mencionado una sanación de eso. ¿Es porque no quieren hablar de ello o es que no pasa? Conozco a muchas personas, incluyéndome, que hemos orado por eso y no tenemos una señal de respuesta de Dios. Y no pido recursos. Pido un claro entendimiento y mensaje para mí. Tal vez de una experiencia pasada. Puedo decirte, hemos entrevistado a personas que pasan toda la vida en la homosexualidad y una vida de matrimonio feliz con una mujer. Un hombre casado con una mujer. Con hijos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, hemos experimentado que él ayuda a personas a salir de la homosexualidad. Dime de una. Quiero decirte de una que en realidad fue sobrenatural. A veces hay un proceso, a veces solo pasa. Era un joven atractivo, probablemente en sus 30's, que había sido gay desde que él tenía memoria. Él se había prostituido muchos años y estaba a la mitad de las etapas del VIH positivo. Así que no esperaba un futuro muy brillante. Y le ministramos y primero le entregó su vida al Señor y luego... Y lo ayudamos a tomar en serio su sanidad. Le dije, esto no es un juego que juegas con Dios. Esto es algo serio. Y lo llevamos por la administración integrada e hicimos todo lo que sabíamos hacer. Y Dios comenzó a sanar su corazón de las heridas de un rechazo profundo de su padre. Y algunas cicatrices por abuso sexual. Y luego, Chester, ¿recuerdas ese día que solo nos paramos ahí con las manos en sus hombros y clamamos al Señor y dijimos, Señor, no tenemos nada más. Por favor, ven y toca a este hombre. Y orábamos en nuestro lenguaje de oración. Y de pronto vimos lágrimas corriendo por su mejilla. Y él, vimos que expandió su pecho. Y ¿recuerdas lo que dijo? Sí, él dijo, me siento lleno, sólido, y quiero estar con los chicos, pero no como en el pasado. Quiero solo ser un chico con los chicos. Y en ese instante, Dios cambió su espíritu de la influencia demoníaca femenina que tenía a una masculina. ¿Y qué pasó con su VIH? Bueno, empeoró. Siguió poniéndose peor. Un año después, fuimos a la ciudad donde vivía, estaba en un hogar para pacientes de sida, preparándose para morir. Fuimos a despedirnos de él y a orar por él por última vez. Y él dijo, ¿saben algo? Voy a declarar la bondad del Señor cada aliento, hasta mi último aliento. Y dijimos, adelante. Tenemos un buen Dios. Y él lo hizo. Y poco a poco, Dios lo sanó. Y él aún vive. Sí. ¡Aleluya! Muy bien, Chester. Hay muchas personas lidiando con la vergüenza. Por favor, ora para que las personas se liberen de la vergüenza ahora mismo. Bueno, oren conmigo. Y, el primer paso es, Señor, reconozco que permití que la vergüenza controlara mi vida. Y que tengo una personalidad basada en la vergüenza. Señor, reconozco que permití... Digan esto conmigo. Señor, reconozco que tengo una vida basada en la vergüenza. Y le permití al enemigo... Acceder en mí. Acceder en mí. Señor, confieso los pecados de mis ancestros. Señor, confieso los pecados de mis ancestros. Padres... Padres... Que me llevaron a permitir esta vergüenza. Que me llevaron a dar mi lugar a esta vergüenza. Los perdono a todos, Señor. Los perdono a todos, Señor. Señor, te pido que me perdones ahora. Señor, te pido que me perdones ahora. Como yo los perdono. Como yo los perdono. Señor, elijo perdonarme a mí mismo. Señor, elijo perdonarme a mí mismo. Por todas las estupideces que cometí. Para agrandar esta vergüenza. Para agrandar esta vergüenza en mi vida. Y darle cabida en mi vida. Rompo mi pacto con la vergüenza. Rompo mi pacto con la vergüenza. Con el miedo y con el control. Con el miedo y con el control. Hecho fuera a los demonios a los que les di derecho. Hecho fuera a los demonios a los que les di derecho. Les ordeno que me dejen a mí y a mi linaje familiar. Señor, renueva mi mente ahora. Señor, renueva mi mente ahora. Déjame verme como tú me ves. Y Señor, confío que en los días venideros. Y Señor, confío en que los días venideros. Vendrás y sanarás las heridas de mi corazón. Que dieron lugar a la vergüenza. Señor, hoy. Señor, hoy. Declaro la guerra a la vergüenza. Declaro la guerra a la vergüenza. Y no pararé la guerra hasta estar totalmente libre. Hasta estar totalmente libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Resiste. Gracias, Señor. Gracias.